Buenas tardes, estimadas compañeras, compañeros. Es fundamental señalar, reiterar, decir con toda claridad que expresamos esta Cámara de Diputados de esta 65 legislatura nuestra condena enérgica, clara, sin titubeos, a la invasión de la Embajada de México en Quito, en Ecuador. Una embajada, un consulado, se concibe en derecho internacional como territorio de ese país, por lo tanto es una violación a la soberanía de una nación el invadir un recinto diplomático. También hubo una agresión al personal de la embajada, a diplomáticos mexicanos, algo que resulta absolutamente, absolutamente inaceptable. Es pertinente señalar que en el derecho internacional se ha ido construyendo una jurisprudencia y un estado jurídico que establece claramente la obligación de los distintos estados de todo el planeta. Está, por ejemplo, la Convención de Caracas, que señala con toda claridad el respeto al derecho de asilo. El derecho de asilo es una gran conquista en las instituciones jurídicas a nivel internacional. Está también la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y está la Convención de Relaciones Consulares. Es decir, hay claramente una jurisprudencia y un derecho internacional que debe ser respetado. ¿Qué procedía en caso de que el gobierno, el actual gobierno de Ecuador no estuviera de acuerdo con la solicitud de asilo de un ciudadano ecuatoriano? ¿Qué es lo que en derecho internacional procedía? Lo que procedía es que hiciera uso de varios mecanismos. Uno, podría Ecuador haber acudido a la OEA, llevar el caso a la OEA y establecer por qué razones no estaba de acuerdo en otorgar el salvoconducto, que es el mecanismo que entrega un país para que pueda salir algún solicitante de asilo, o podía haber acudido a Naciones Unidas, a la ONU, a llevar el caso, o incluso a la OEA. Eso es lo que establece la regla internacional, nunca jamás la invasión de una sede diplomática para sustraer a una persona solicitante de asilo. Hay otros mecanismos y otros instrumentos que el concierto de las naciones se ha dado a lo largo de años. Bueno, hay que decirlo, se ha comentado en estos últimos días, ni siquiera gobiernos militares que agredieron a su población de manera tan brutal como lo hizo el de Pinochet se atrevieron a violar la sede diplomática de México en Chile. No lo hizo el embajador Martínez Corbalá, originario de San Luis Potosí, a quien le debemos un gran homenaje, por cierto, señora presidenta, que ha sido gran senadora especializada en temas de relaciones internacionales, creo que le debemos a Martínez Corbalá un reconocimiento, asiló a cientos de ciudadanos y ciudadanas chilenos y Pinochet no se atrevió a violentar la sede diplomática. La rodearon con militares, estuvieron hostilizando, pero no se atrevieron a poner un pie adentro. Tampoco lo hizo Videla en Argentina en 1976, cuando acudieron ciudadanas y ciudadanos argentinos a refugiarse a la sede diplomática de México, a quienes el gobierno de Videla acusaba de ser guerrilleros, de ser guerrilleros, de tomar las armas, de atentar en contra de su mando y de su poder, y no se atrevieron a poner un pie dentro de la sede diplomática de México. ¿Qué es lo que requerimos poner en el centro? Que cuando alguien solicita asilo y el gobierno del país originario de ese solicitante de asilo no le quiere otorgar el derecho de salir, puede permanecer durante años incluso en esa sede diplomática. En nuestro continente hay casos como el de Haya de la Torre, político peruano que se asiló en la Embajada de Colombia en 1949, y puesto que Perú no estaba dispuesto a darle el salvoconducto para que saliera, esos 11 años que estuvo ahí, Perú lo consideró un delincuente y Colombia lo consideró un perseguido político, pero Perú no se atrevió a violar la soberanía y la integridad de la Embajada colombiana en ningún momento. Hay algunos casos en los que sí sucedió y son casos excepcionales, señaladísimos, brutales algunos de ellos. Uno de estos casos, y el embajador Ruiz Cabañas, gran embajador mexicano, por cierto, especializado en temas de derecho migratorio, señalaba hace unos cuantos días que uno de estos fue el caso del régimen iraní en 1979, cuando ese régimen invadió la Embajada de los Estados Unidos, violando el derecho internacional, y mantuvo como rehenes al personal diplomático durante un año. Fue un caso excepcional. ¿Cuál es el otro caso excepcional que el embajador Ruiz Cabañas mencionaba? Y me parece que vale la pena traerlo aquí, porque es muy cercano a nuestro corazón y a nuestro país. Se trata de Guatemala. En Guatemala, en el año de 1980, un grupo de guatemaltecos, de guatemaltecas, acudieron a la Embajada de España. Estando en la Embajada de España y estando además Guatemala gobernada por un militar, gobierno militar, el gobierno de Romeo Lucas Salamán, enviaron a militares, a corporaciones a tomar por asalto la Embajada española. ¿Qué fue lo que sucedió en ese asalto a la Embajada española? Llegaron disparando con las investigaciones que se realizaron a quienes perdieron la vida y se da cuenta de los disparos que se hicieron. Pero no sólo eso, utilizaron lanzallamas y provocaron un incendio. La Embajada española fue arrasada por el fuego. Murieron una gran cantidad de víctimas, entre ellas personal de la Embajada, un cónsul español entre ellos. También, y fíjense lo interesante del caso, un ex vicepresidente de Guatemala, el ex vicepresidente Eduardo Cáceres, falleció en ese incendio y estaba en la Embajada de España en Guatemala. Falleció también el ex ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Adolfo Molina, en ese incendio, fallecieron estudiantes universitarios, fallecieron campesinos de la región del Quiché, entre ellos, como muchos y muchas de los que estamos aquí lo sabemos, el padre de Rigoberta Menchú, arrasado por las llamas, y un primo de Rigoberta Menchú, posteriormente premio Nobel de la Paz. ¿Qué hizo España? Rompió relaciones diplomáticas inmediatamente. Porque cuando un gobierno, así sea un gobierno militar, así sea una dictadura, sea del tipo que sea, no admite que alguien pueda salir de su país, simplemente aunque haya la solicitud de asilo, así sea huésped o haya sido otorgado el asilo por el país de la embajada que está ahí presente, tiene la posibilidad de no otorgar el salvoconducto. En este caso con Ecuador, eso era lo que procedía en su derecho y en el derecho de México, el derecho de hacerlo huésped o darle la calidad de asilado político, si así lo consideraba. Pero hay reglas a nivel internacional que debieran ser respetadas. Termino, señora presidenta, compañeras, compañeros, señalando que no nos suceda lo que el embajador Cajal, embajador de España en Guatemala cuando sucedió esa agresión y ese incendio brutal, dijo posteriormente en unas memorias, lamentó, criticó la pasividad del mundo occidental ante la violación de normas que nos hemos dado internacionalmente. Por eso, nuestro respaldo a la posición de la Secretaría de Relaciones Exteriores, nuestro reconocimiento al personal diplomático de México, concluyo con esto en Ecuador, y nuestra convicción de que es el derecho internacional, la paz y el diálogo, y en todo caso el respeto cuando hay diferencias, lo que debe prevalecer. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada.